Miren, esta gran ambivalencia que tanto hemos venido diciendo, es que me encanta, perdónenme que me emocione, pero es que a mí este tema me apasiona, este tema de dirección y de liderazgo es de lo que más me apasiona en todo este recorrido de esta construcción de la ruta del éxito, y es que esta historia te pone a pensar, y por eso la traigo a colación porque es algo que me enseñó uno de los mentores que tenemos, y es el fracaso de Amazon ¿Cómo que el fracaso de Amazon? Si hoy es la empresa que digitalmente es más exitosa del planeta, sí señores, porque es que cuando comenzó la ola del internet, el mejor dicho eran los libros, eso pensaba Jeff Bezos, en ese momento cuando estaba apuntando a Amazon cuando todo el mundo le decía que estaba loco, que eso era imposible, todo lo que él estaba sobre todo lo que él quería traer, y quiero hacerle entender que es tan importante fracasar cuando eres emprendedor, cuando eres líder, que tienes que tenerlo en cuenta, y por allá tienes que tener en tu listado de indicadores, aquí te lo vamos a enseñar a desarrollar en este punto. Gracias.